Ahí acomodan a Black Riddell en mejor posición y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arrancó último Pula Freddy, pero ya viene entrando en carrera. A la parte de afuera está buscando la delantera, el ejemplar Saga al centro. Mi amigo Pedro, el que sale a dominar, recibe presión a la parte de adentro de Kickstyle. También en la lucha está Elon Bardi en el quinto lugar más afuera. Corre Turpial, luego sexto, viene acomodándose Pula Freddy en los 800 o en los 900 finales. Al frente mi amigo Pedro, domina por medio cuerpo Elon Bardi. Le pone presión afuera en el segundo lugar a la cabeza, Kickstyle busca entrar en la pelea por dentro. En pelea también a la parte de afuera Saga, que es el que viene tomando la mejor parte en el ataque. Y Turpial se mueve bien por fuera de todos. Cuando entran en los 600, Saga está dominando ahora por el pescuezo. Turpial a la parte de afuera lo desplaza y pasa a dominar. Cuando restan cerca de 400 metros para el final, Turpial despega tres cuartos de cuerpo al frente. Saga al segundo, a la cabeza. En el tercero mi amigo Pedro, que trata de responder entrando a la recta final. Sigue la lucha por la delantera. Turpial cabeza al frente, Saga por el medio. A la parte de adentro mi amigo Pedro y Pula Freddy. Viene adelantando, pasando al cuarto lugar. Saga y mi amigo Pedro luchan, pero Pula Freddy a la parte de afuera. Viene con mucha fuerza en los 50. Pula Freddy está rebasando. Pula Freddy gana por medio cuerpo. Saga llega segundo. El tercero para mi amigo Pedro. Cuarto, Black Reader. Saga luego. Gracias por ver el video